Ahora nos encontramos con la gerente Arely, que es la gerente general de la tienda No Cosmetic. Cuéntanos Arely, ¿cómo se siente el día de hoy de participar de este evento con Belancasar? Nos sentimos muy contentos y orgullosos de presentar a la marca, de presentar acá, de ayudar a maquillar a los modelos de Belancasar. Para nosotros es un orgullo apoyarnos en ese evento. La marca viene de Turquía, los productos son hipoalergénicos, están hechos a base de ingredientes naturales. Es una marca 100% profesional, muy recomendada, de verdad, de productos de alta calidad. Cuéntanos, ¿cómo las podemos encontrar ustedes en las redes sociales? Nos pueden encontrar en Instagram, en la página arroba NotCosmeticVenezuela. Ok, muchas gracias Arely. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!